¿Qué es esto de universidades por todos lados? Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis, dos pizzas. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. En este caso hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua. Te lo debo porque no estoy en el tema. Este es el agua. Muchas gracias. Muy atentos en su acotación. Y si yo puse una tintorería o un prostíbulo, una tintorería o un prostíbulo. Porque si no, las llaves están sucias, Pino. Cambiamos futuro por pasado. Esto no se vota, ¿no? Sí, hay que votar. Tengo que preguntar porque... ¿Se vota? Bueno, se vota. ¿Qué faltó? Tenemos un problema, perdón, me van a pasar estas cosas al principio. Todavía hay horas de sesión, me parece que... Perdón, me salteó una hoja, qué horror. Vamos a votar también a mal lanzada. No se vota. ¿No se vota? Ah, bueno, no se vota, perdón. Que no le sobre la grasa de la militancia. Que esto lo vamos a lograr si estamos unidos. Si logramos que uno más uno sea igual a tres. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Parecés un panelista de 6, 7, 8. De trayectoria impepinable dentro... Y no llegaba. Entonces me bajé y paré un motochor... Un motochorro... Acto fallido. Acto fallido. Paré a un motoquero. Te van a editar. Un poquito temprano. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa... Con oportunidades de trabajo y progreso para todos. En las tantas mentiras que hubieron... Se ocultó el desempleo generando un trabajo estatal. Bueno, te estoy diciendo, será un error de carga y ya lo evacuaremos. Pero estamos tranquilos, no te preocupes. A todas las mujeres les gusta que le digan un piloto. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, que no me ofenden... No les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. Por más que estés compañía de una grosería, así... No sé, te digan qué lindo culo que tenés. Pero está todo bien. O sea, que es como que... Uy, viste lo que hace el agua, a ver. Frente a Clarín, frente a Techín, que te vas a dejar doblegar... Por los grupos más poderosos de Argentina e internacionales. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Pero yo estoy muy tranquilo, Jonathan. Yo estoy muy tranquilo. Perdón. Yo vengo de una formación en la cual trabajé en empresas de verdad. Dividí y negocié con empresas internacionales. Me fui a un club como Boca Juniors y tuve que defender a Boca frente al Gran Real Madrid y al Barcelona y negociar con ellos.